El que se ha visto en los campos de batalla de la frontera Los pilotos son los depredadores supremos Rápidos y ágiles Elegantes, pero devastadores Perceptivos Resolutivos E incansables Los pilotos ven el mundo de manera diferente Las paredes se convierten en rutas de flanqueo Los pilotos luchan de forma única Bien entrenados en el engaño Incluso con todo en contra salen victoriosos Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla Es el vínculo entre él y su titán Vinculado a un titán Al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal O un igual La frontera es el único lugar que ha conocido Y durante años IMC ha destruido sus tierras Quitándoles sus recursos a la fuerza Contaminando y destruyendo sus planetas Matándoles por tratar de resistir A pesar de victorias recientes como la de Demeter Y más allá Aún queda un largo camino para vencer a IMC Ahora sirve como fusilero para la milicia Y lucha por liberar la frontera Le queda mucho para ser un piloto Pero cuando llegue el día Espera estar a la altura Muy bien, fusilero Cooper Vaya La nave habrá reiniciado la cabina de simulación desde la última vez Hay que recalibrarla Así te parece bien Cooper Muy bien, listos para empezar Veamos cuánto recuerdas de la última vez Iniciando conexión neural No es exactamente como una conexión de titán Pero se parece Para aprender nuevas habilidades Necesitamos un entorno acorde Este es mi compañero BT Clase Vanguard Pura tecnología miliciana El primer modelo de titán que diseñamos Este no tuvimos que robárselo a IMC Adelante fusilero Pide tu primer titán Mira al cielo Ahí está Bien, fusilero Parece que se prepara una buena Voy a sacarte Apagando sistemas no esenciales Cooper Prepárate Tranquilo, Cole Acaba de salir del simulador Necesita recuperarse Pronto estará listo Créeme Sí, señor Todo el personal a sus puestos de combate No es posible Atentos Nos atacan O al menos lo intentan Muy buena sesión Ya le irás pillando el truco Algún día llegarás a piloto Fusilero Pero no será hoy No hay tiempo ¡Lastimosa! ¿Anderson? Pedazo de capro Nos vemos ahí abajo Hoy veremos un nuevo planeta Quizá muramos allí Hasta ahora, fusilero Suerte Saca el culo de esa cápsula, Cooper Nos vemos en el transporte ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí la MCF y James Bajalas! ¡Estamos cayendo! ¡Repito! ¡Estamos cayendo! ¡A interferencias! ¡Imposible contactar! ¡Estamos cayendo! ¡Oficiones de disparos! ¡Llegan los inspectores! ¡Estamos ya cerca de la zona! ¡No veo nada! ¡Estamos cayendo! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos dejar que nos acorralen! ¡Sargamos de aquí! ¡No podemos quedarnos de aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí, Capitán Lastimosa. Tengo vuestra posición. Estoy en camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cooper, tienes mal aspecto. ¡Aguanta! Te dejará a Groggy, pero te encontrarás mejor al despertar. Lastimosa. Atacan titanes hostiles de Predadores Supremos. ¡Recibido, BT! ¡No te levantes, Cooper! ¡Vamos, BT! ¡No te levantes! Son dieciocho horas. Dieciocho horas para que el arca esté lista para la entrega. ¡Eh, Richter! Deja en paz los cadáveres degenerados. Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos. ¡Vamos! ¡Deja en paz! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vete! ¡Transfiere la autorización al nuevo piloto! ¡Conexión! ¡Bravo Tango! ¡7-2-7-4! ¡Cooper! ¡Coge mi Titán! ¡Toma mi casco y el kit de salto! ¡Esto va en serio! ¡Cuida de él! ¡Hasta la próxima! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a todo! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto! ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que sobreviviremos a todo esto, BT? No hay alternativa. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo serviste con Lastimosa? El Capitán Lastimosa estuvo conectado conmigo 973 días. Lo siento. Debíais estar muy amigos. Era un piloto excelente y un buen amigo. Sabemos que hay supervivientes de la milicia y fuera. Nos encontraré en el mundo. Salid de vuestros escondites mientras estéis ahí. IMC tiene equipo. No nos vamos a esconder y esperar a que venga. Cuidemos a poder. BT, ¿de quién es esa cosa? Es la comandante de los merodeadores. Sección del Escuadrón Especial de Reconocimiento de la Milicia OEER. Nombre Sarabix. Notan a los oprimidos invitándolos a tener toda su libertad. BT, ¿hay algún superviviente en esta nave? No. El escáner no detecta señales de vida en la MCS James McCallan. Pero el 90% de las naves de salvamento se eyectaron. Aún hay esperanza. Cruzar hombro con hombro. Para que todos en la frontera puedan vivir libres de esta binaria. Cruzamos todos juntos. Cruzamos hasta atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No está mal, piloto! ¡No está mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está mal! ¡Suscríbete al canal! 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 y con una gran clase vanguard del E.E.R. ¡Woo! ¡Esa es otra cosa! ¡Que empiece la fiesta, escoria! ¡Voy a quedarte con esas y tantos! ¡No, no, no! ¡No! Bien hecho, piloto. Piloto, la radio del casco de Kane está intacta. Recupérala. ¡Vanquad y su piloto han penetrado en el complejo! ¡Kane, necesitamos refuerzos en los túneles! ¡Responde, Kane! ¡Sloan, aquí Blisk! ¡IMC va a sellar el arca! ¡Es hora de preparar la dracones! ¡Recibido! Tengo tres prisioneros milicianos. ¿Qué hago con ellos? ¡Ah, solo mátalos! ¡No, no! ¡Avanzando! ¡Sloan, corto! Desencriptar comunicaciones enemigas ha sido una constante en la historia de la guerra. Vamos a aprovecharlo. Para sobrevivir, hay que seguir avanzando. El mayor Anderson pasó por aquí. Puede ser un atajo para el punto de encuentro. Recomiendo avanzar. Modo piloto conectado. Cuidado al pisar. ¿Qué hacemos aquí, Bate? Tenemos que avanzar por este complejo y dirigirnos al punto de encuentro con el mayor Anderson. Es nuestra única oportunidad de sobrevivir. ¿Dónde estamos? Accediendo a archivos. Desconocido. Ash, aquí Blisk. ¿Me recibes? Aquí, Ash. Adelante. Kane no responde. Creo que nuestro piloto miliciano quiere ser un héroe. Se dirige hacia ti. Elimínalo. Entendido. Aquí, Ash. Corto. ¿Quién es Blisk? Criminal de guerra reclamado por la milicia. Trabaja a menudo para IMC. Blisk fue el responsable de la muerte de mi anterior piloto. El capitán lastimosa. Piloto, este montacargas del muelle de carga es un atajo por el complejo. El panel de control está marcado en tu JAD. ¿Otro atajo? Confía en mí. ¡Bien! 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 Montacargas activado. Piloto, necesito ayuda. Alerta. Alerta. Titanic no autorizado detectado en el muelle de carga 13. Transfiriendo Titanic a reasificación de recursos. Ash a Kappa 3. He localizado una brecha de seguridad. Muelle de carga 13. Trabaja. Entendido. Kappa 3 en camino. Corto. Piloto. No puedo soltarme. Cooper. Piloto. Piloto. Necesito ayuda. El sistema de seguridad de la instalación ha atrapado un titán. Un trabajo menos. Red suerte de la instalación ha atrapado un titán. Toma 5-6. Trabajo suerte. No puedo soltararte. Se actuar Science 2-4. Se決ó saber azul. Deplsomeío. Divio 2-4. Toma 5-7. Imp پ山手. Los Unidos. Doble 2-4. Dos mirtuiden. Siempre пять años tryin. Toma 6-4. Deplumba suerte. Piloto, Cooper, si me recibes, me están llevando a una subestación del complejo. Vete, ¿cómo llego hasta ti? Sigue las tuberías hasta los niveles inferiores. Atención, perdiendo volta. Veo infantería de IRC diseminada por todo este complejo. Vigila tu espalda. Esto es un trabajo para Marry, no para infanterías. No se puede aprovechar en estas tareas ridículas. No entiendo por qué tenemos que recibir órdenes de una jodida. Cuidado, tenemos un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. ¡Contacto! Blisk, aquí Ash. Tengo un titán clase Vanguard. ¿Qué quieres que haga con él? No es mi jodido problema. Destruyelo. ¿Qué hay del piloto? Nos estamos ocupando. Este complejo está diseñado para matarnos. Seguro que puedo aprovecharme de ello si hago falta. Ash, este sitio no es tu jodido juguete. Simplifica. Si hay que volarlo por los aires, hazlo. ¿Entendido? Aquí Blisk, corto. Piloto, me llevan por una cadena de montaje. Puede haber una salida común. Te recomiendo que sigas las plataformas. Piloto, el complejo es extremadamente peligroso. La cadena de montaje podría apestarte. Piloto, ¿piloto estás bien? Con la suerte que tengo, este lugar quedará del revés. O cabeza abajo, dadas las circunstancias. No, 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 no. No, 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 no. La opción más probable de hallar una salida. Recomiendo ir allí cueste lo que cueste. La opción más probable de hallar una salida. La opción más probable de hallar una salida. La opción más probable de hallar una salida. Y ahora, veamos lo bueno que eres. Desplegando sujetos de prueba milicianos. La opción más probable de hallar una salida. 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 La opción muy compleja. Continubank, las salida. Algunos lo consideréis exagerado. ¡Lo es! Recomiendo la evacuación inmediata. Reabasteciendo contenedor de acechadores. Fermín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detecto una salida al otro lado de la cúpula! ¡Mira empujar! ¡Suscríbete al canal! 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 Analizaré el casco del mayor Anderson para buscar datos de misión críticos. Recomiendo recuperarlo. Vete, he encontrado a Anderson Está... en el techo Objetivo cumplido Nos hemos reunido con el mayor Anderson Eso ha sido muy frío, Vete Correcto La temperatura actual de Anderson es de 17 grados Por debajo del límite humano de supervivencia Piloto, si me das el casco de Anderson, lo analizaré Con la muerte de Anderson, ahora tú tienes el mando de la operación especial 217 Enhorabuena por tu ascenso de campaña, piloto Cooper Estas son las instrucciones de la comandante Sarah Briggs para la misión del mayor Anderson Mayor Anderson, hace dos semanas interceptamos comunicaciones de IMC Han encontrado algo en Tifón Se detectó una descarga masiva de energía en la zona que produjo distorsiones temporales Quiero que el ER se infiltre en el complejo Recibido Conseguiré respuestas El dispositivo recuperado en la operación Grizzly debería protegerte IMC ha contratado a Kuvenblisk y a sus mercenarios para proteger algún objetivo allí Ten cuidado Anderson, ya sabes cuánto me gustan los partes de bajas No vayas por tu cuenta, somos un equipo Piloto, los datos que recuperó el mayor Anderson parecen incompletos El deber nos obliga a completar la operación especial 217 Recomiendo localizar el dispositivo de muñeca de Anderson antes de continuar No vi que Anderson llevara ninguno Estará en la otra mitad de su cadáver Detecto una brecha en el edificio de servicios de seguridad Te daré acceso Me llevaré aquí para escanear la estructura anular Mientras tú buscas información y el dispositivo desaparecido en el complejo Bien, la próxima vez podrías lanzarme Vamos local Vamos local Detectado personal no anticipa Activar seguridad automatizada Lo siento, Anderson Algo está morido Visto por última vez cuando se dirigía a investigación de fauna Evacua a los otros imbéciles Prepara una emboscada Activadas redes láser adicionales Acorralémosle Tenemos un... Hemos tenido contacto con el intruso, pero los movimientos son terráticos Que todas las unidades ayudan al área de ascensores ¡Gracias! Anderson, registro 342. La fuente de energía del arma plegadora se llama el Arca. No parece que hayan perfeccionado la carcasa. Esta está vacía. El Arca debe de estar en otro lugar. ¿A quién es el Coto? Arca preparada para entrega y en fruta hacia la sala de pruebas. ¡Gracias! 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 Cariños exteriores, la secuencia de prueba empezará cuando el Arca esté en posición. ¡Gracias! 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 Arca colocada con éxito en anillos de arma plegadoraon, iniciando ensayo. Piloto, los anillos de mi ubicación contienen gran cantidad de energía residual. Este era el destino final del arca. El plan de Anderson indicaba una misión de reconocimiento a corta distancia del centro de los anillos activos. ¿Seguro que estaré a salvo ahí? No. Pero un auténtico piloto miliciano arriesga su vida por el bien de los demás. Como el mayor Anderson y el capitán lastimosa. ¡Gracias! Doctor Jefferson Boyle, registro 2. Encontré un kit de supervivencia estándar de IMC, con raciones insípidas suficientes para sobrevivir unos cuantos días. Espero no necesitar más. Si no, habrá que ponerse creativo. Y odio tener que hacerlo. Personal encargado del ensayo del arca proceda a... Usaron la luna de este planeta como prueba. Esta era solo una jodida prueba. El siguiente será uno de nuestros planetas. Atacarán Armonía. Y han avanzado en el proyecto. Debo llevar los datos a Sara. No se muevas, piloto. De localizar... Esa fue la última grabación del mayor Anderson. Cooper, basándome en tu reconocimiento del complejo, creo que tengo un plan. Te veo fuera. Hoy me gustaría hablar un poco del valor de la vida humana. La vida humana no tiene valor. Y ahora que tengo vuestra atención, precisaré. La vida humana hasta cierto punto es prescindible. Nos auto-perpetuamos, pero nos auto-destruimos. Somos adaptables, pero imperfectos. Y siempre, siempre, devoramos recursos. Insaciables consumidores de recursos. Pero lo más relevante para nuestra investigación es un hecho innegable. La vida humana es abundante. Sufrimos sobrepoblación en todas las colonias. Desde un punto de vista totalmente objetivo, resulta irresponsable decir que todos los individuos de esas colonias son indispensables. Millones de humanos mueren cada día en todas las colonias por causas diversas. La vida humana es prescindible. Ahora el problema es doble. Por un lado la población hostil de la frontera, que se opone a nuestros intereses comerciales que buscan el bien de todos. Por otro, la incesante y desesperada demanda de recursos naturales por parte de las poblaciones más numerosas de los sistemas centrales. Si queremos progresar, necesitamos orden en la frontera. Pero la milicia, con su provinciana y miope falta de visión, se niega a aceptarlo. Por eso estamos en guerra. Ahora la dura realidad. Los refuerzos de los sistemas centrales no llegarán hasta dentro de varios años. La milicia se hace más fuerte cada día, capturando un planeta tras otro. Tenemos opciones limitadas. Necesitamos medidas drásticas. De nuevo os recuerdo un único y simple hecho. La vida humana es abundante. Y, por muy desagradable que pueda sonar, la vida humana es realmente prescindible. Y eso nos lleva a este planeta, E-Forn, donde realizamos un gran descubrimiento. Una máquina que hará algo más que cambiar las tornas. Llamadlo destino. Llamadlo evolución. Sea como sea, lo único cierto es que hemos encontrado una solución en forma de un arma con el poder de plegar el espacio y el tiempo. No sabemos quién la construyó, pero sí que es antigua. Y lo que es más importante, ahora sabemos lo suficiente para usarla. Con esta arma plegadora, manipularemos el espacio-tiempo de cuanto queramos. Podemos destruir planetas enteros. Casi hemos completado las tareas de restauración en las montañas y ya solo falta un detalle. Necesitamos una prueba a pequeña escala para ajustar la fuente de energía, o ARCA, como la llaman nuestros colegas. Una vez completada, transferiremos la fuente de energía, el ARCA, al artefacto completo y destruiremos planetas habitados por la milicia uno tras otro, hasta que se rindan. Abriremos un puente Einstein-Rosen enviando a través de este miles de ondas gravitacionales concentradas. Lo que desgarrará y desintegrará cada molécula, cada átomo y cada ser vivo al que disparemos, eliminando cualquier forma de vida. Pero tenemos que pensar a largo plazo. Recordad que esas pérdidas son, a fin de cuentas, reemplazables por el inexorable avance de la reproducción humana. Si neutralizamos a las fuerzas milicianas, estaremos salvaguardando la existencia de la raza humana, fortaleciéndola y llevándola hacia un brillante y próspero futuro. Piloto, he localizado los controles para desplegar el puente hasta los anillos. Lo he marcado en tu hat. Parece que las acciones pasadas han provocado que el resto de los sistemas de seguridad automatizados, no sean hostiles en el presente. Piloto, los protocolos de seguridad. Iniciad la prueba, ahora. Recibido. No permitáis que el intruso llegue al arca bajo ningún concepto. ¡El arca se sobrecarga! ¡Todo el mundo afuera! Iniciado control de piloto. ¡Pichón flas de vanguard! ¡De dónde ha salido! Iniciado control de piloto. ¡Vete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Escaneado completo, buen trabajo piloto. Como descubrió Anderson, IMC pretende destruir el planeta armonía de la milicia con una versión completa de esta arma. Piloto Cooper, aún nos queda mucho por delante. La flota necesita estos datos. Piloto Cooper, Anderson ha muerto, pero podemos completar su misión si restablecemos contacto con la flota. La baliza interestelar de delante nos servirá. ¿Y si no llegamos allí a tiempo? 40 millones de personas en armonía morirán. Tenemos que hacer llegar esta información a la comandante Sarabricks del EER. Piloto, veo la baliza ahí enfrente. Los escáneres detectan funcionalidad mínima, quizá necesite reparación. Precaución, detecto múltiples contactos. Enemigos confirmados. Los hostigadores parecen programados para atacar la sala de control. Agancian, detecto trazas de productos químicos tóxicos en la niebla. Podré con ello. Improbable piloto. La niebla es letal para la vida orgánica. No podemos continuar la misión si mueres. En la cabina estarás a salvo. Embarca para proceder, piloto. Piloto, detecto fuerzas milicianas dentro de la sala de control de la baliza. Envían una señal de socorro. Conectando. ¡Eh! ¡Oye tú, piloto! ¿Los recibes? Necesitamos que nos eches una mano aquí. Aquí el capitán Cole del tercer cuerpo de granaderos miliciano. Los hostigadores los aniquilan. ¡Ayúdanos! Recomiendo eliminar a los hostigadores y después contactar directamente con los fusileros de la milicia. Opción táctica. Arrollarlos. Mi armazón de 40 toneladas puede eliminar enemigos pequeños. ¡Aquí! Amenaza neutralizada. Bien hecho. Esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate. BD-7274 a fuerzas milicianas. Eliminadas todas las amenazas. Nos ha salvado el culo. Esos hostigadores no dejaban de llegar. No hubiéramos aguantado mucho más. Abriremos las puertas. Adelante. El piloto y el titán están en el montacargas. Bacor, súbelos. ¡Vamos! En su vida, señor. Piloto, recomiendo desembarcar. Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Alimentación apagada. Hemos perdido todo el control de la baliza. Necesitamos una de estas para poner en marcha el sistema, pero esta no funciona. Nombre, electroherramienta, función, generar hasta 5 megajulios de energía. Vale, vale. Sabemos lo que es. ¿Puedes repararla? No, ya lo intentamos. Los sensores indican que hay otra en la subestación, pero es prácticamente imposible bajarla. Este lugar no se construyó para humanos. Entendido. Piloto Cooper, cuidado al moverte por la subestación del complejo. Debes recuperar la electroherramienta. Suerte. Espero que sobrevivas. Ya hemos perdido demasiados hombres allá abajo. La toma de Demeter supuso una gran victoria. Pero ¿por qué parece que no lo fue? Buena suerte. Electroherramienta a 30 metros. Has conseguido una electroherramienta. Buen trabajo, piloto. Ven a la sala de control. Sistema listo para reinicio. Martín Delta, 5, 1, F-Rain. Quítate la bienvenida. Me alegra verte de vuelta y justo a tiempo. Recableamos el sistema. Ahora solo necesitamos energía. Piloto, repetidores de la cámara eléctrica desactivados. La electroherramienta los activará manualmente. Cooper, solo espero que esa electroherramienta funcione. Atención, altos niveles de radiación delante. Dentro de la cámara, la protección del traje solo durará un tiempo limitado. Recomiendo moverse rápido. Yo me quedaría mucho tiempo ahí si no quieres acabar hecho carbonilla. Abriendo escotilla dentro de... 3, 2, 1. ¡Vamos! Alimentación al 100%. Recomiendo salir de la cámara inmediatamente. Buen trabajo, Cooper. Alimentación restaurada. Muy bien, alimentación restaurada. Abridas esas comportas. Pongamos esa baliza en marcha. ¡Abriendo comportas! Diagnóstico completado. Alimentación al 100%. Iniciado reinicio de apuntado de disco. Iniciado reseteado de módulo de apuntado de enlace. Al 60. Al 70. Al 80. 90%. Atención. Detectado fallo. Apagado de emergencia. ¡Ah, genial! ¿Y ahora qué pasa? ¡Responded! No estoy seguro. Algún sistema antifallas. Capitán, el módulo de apuntado de enlace está desactivado. Mierda. Apuesto que IMC está en camino. Una suposición razonable. Macor, ¿podemos puentear el módulo? No, señor. A menos que queramos enviar el mensaje a toda la flota de IMC. Entonces tendremos que repararlo manualmente. Piloto. Te vamos a necesitar. Espero que estés listo para otro paseíto por el infierno, Cooper. Tendrás que reparar la valiza in situ y volver aquí lo antes posible. Transcribiendo control a mi lado. Los escáneres muestran un piloto abatido. Recuerdo a este piloto. Un luchador excepcional que se distinguió en la operación Fractura. ¿Fractura? Me suena. Durante Fractura sufriste una conmoción y pérdida parcial de memoria. Fue una gran operación de repostaje y una de tus primeras misiones como fusilero. Joder. Mi escáner detecta un módulo de apuntado de enlace operativo 428 metros dirección noreste. Mi análisis indica que la única opción es un lanzamiento. Puedo lanzarte hasta el otro lado. ¿Seguro que funcionará? Viento tres nudos. Rumbo 274. Alcance 95 metros. Masa del proyectil, 89 kilogramos. Confía en mí. Creo que voy a necesitar calzoncillos nuevos. Lo apunto para el próximo envío de suministros. Richter, aquí Blisk. Ya, this is Richter. Ese jodido piloto intenta usar la baliza. Acaba con él. Cuento contigo. Aquí Blisk. Corto. Seguridad, aquí Richter. Todos a la baliza. Encontrad al Kleinman. Jans. Klasmichnir Hengen. Recibido. Zulu 1, kilo 1, proceder. Alpha 2, despliega soldados en tierra. Adelante. Los pilotos milicianos nos están aniquilados. ¿No hay alguien en este sector? Responded. Contened al blanco. Detectado un módulo de apuntado de enlace. Mira en el HUD. Zulu 1, 6. Equipo de puente de baliza 4 eliminado. El piloto puede estar intentando transmitir desde allí. Zulu 1, 6 a Richter. Intenciones del piloto desconocidas. Puede que esté intentando alejarnos del Titán. Negativo. Concentraos en el piloto. Tengo otros planes para el Titán. Beatriz itin. Mayor вылетando intentando Petersilin. Lando para elostro. Dím 라�lesia. Quinto. Chimp. Quinto. 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 Serguy. Bien, tú manejas los controles Mueve el disco al extremo derecho para que quede a tu alcance Alfa 2-1, ¿ya está muerto? Informe de situación, cambio Richter, solicito refuerzos Piloto enemigo aún activo cerca de la baliza 4, cambio ¿Refuerzos? Típico Spaglin de IMC Enviando refuerzos No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! El módulo está en el proyector de ese disco Módulo de apuntado de enlace desconectado Actualización de misión de protocolo 2 Módulo de enlace recuperado Esperando tu regreso, Cooper Atención, activado modo de mantenimiento Actualización de misión de protocolo 2 Reemplazar módulo El conector del módulo está en lo alto de este disco Se requiere lanzamiento combinado con escalada adicional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, piloto, aquí Kubenblisk. Nos has estado escuchando, ¿verdad? ¿Quieres ser un héroe? Muy bien. Vamos, adelante, ven a por mí. Aunque si fuera tú, no intentaría tanto ser un héroe. Vivirás más. Hipótesis. El disco se reorientará automáticamente una vez instalado el nuevo módulo. ¡Vete! Detengo. Cooper, el disco vuelve a funcionar. Regresa y enviaremos el mensaje a la flota. ¡Fantástico trabajo! Richter, aquí Kubenblisk. Ya, ya, voy hacia allí. Aquí Richter, corto. Aquí Richter, interceptad y destruid al piloto. Después ejecutad al resto de las tropas milicianas. Ejecutores. Fuerzas milicianas, aislad la sala de control. Detectadas amenazas. Recibido, aisladlo. Asistiremos desde aquí. ¿Quieres luchar de verdad? ¡A ver qué sabes hacer en un malo a malo! Me gusta! ¡Cuidio! ¡Atención! Detecto la misión de armazón. ¡Galles excesivos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hora de morir, Fly the Man! ¡Núcleo hasta el mismo! ¡Aysen! ¡Aysen! ¡Atención! 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 ¡FRI spenta de marx... ¡Piloto! ¡Recomiendo desembarcar! ¡Bien! ¡Estamos funcionando! ¡Granier, activa! A la orden, se puede que de transmisión activada. ¡Funciona! Alimentación de transmisión al 25% y subiendo. ¡60%! ¡Todo bien! ¡Casi lo tenemos! ¡80%! ¡Potencia de señal al máximo! ¡Listos para la transmisión! Retransmitiendo los datos, esperando respuesta. Espero que aún quede alguien ahí fuera. ¡Vale! Comandante Sara Briggs de los perodeadores de la milicia, autentificación. Comandante Briggs, aquí BT-7274. Protocolo 2. Continuar la misión. Enviar los datos a la flota aliada. Recibido. Me alegra ver que habéis sobrevivido ahí abajo. Recibiendo los datos. ¡Bien! 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 BT-7274. Tu grabadora indica que tu piloto original cayó en combate. Correcto. El Capitán Day Lastimosa fue abatido en combate. Conectado a un piloto provisional, fusilero Jack Cooper. Un momento. ¿Lastimosa te conectó a un fusilero? Sí. No había otra alternativa. Entendido. Te conectaremos a un piloto cualificado. Objeción. Cooper es mi piloto. Nuestra eficacia de combate actual es superior al 90%. Permiso para mantener la conexión. No es que tengamos muchas opciones, BT. Permiso concedido. Es todo un halago viniendo de una máquina. Gracias a tus datos sobre el arca localizamos su perfil de energía en una base de IMT. Aquí, en Tifón. No tenemos tiempo. ¡Vamos! Escuchad. IMT ha desarrollado un arma plegadora. Tan poderosa que puede destruir planetas enteros. Pero, sin su puente de energía, el arca resulta inútil. Capturemos el arca antes de que salga de su base aérea. ¡Merodeadores! ¡Preparen armas! ¡Despliegue de titán! ¡A cubierto, piloto! ¡Derribaremos esa pared! ¡Si no neutralizamos esos cáñones, no vamos a poder acercarnos a esa nave. Milton en posición. Grenier es lista. Lanzavisiles a colar finales y listos. Aquí la comandante Briggs. Permiso para disparar. ¡Fuego! ¡Disparar! ¡Mirales de IMT, atento! ¡Venga, vamos! ¡Esparro, Bolls! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Esparro, Bolls! ¡Cantiática! Fortnite moving, recoged. ¡Avanca! ¡Ejecutores! ¡Feliciente! ¡Dad la vuelta! Detecuad heató la nieta de Barbazón. ¡Atento! ¡Buen disparo, Cooper! ¡Sigamos avanzando! ¡Cuidado, Titanes al frente! ¡El 4, Stork 2! ¡Cerrad esta área! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, piloto Cooper! ¡Conmigo! ¡Vamos allá! ¡Del camino, piloto! ¡Raños excesivos! ¡Atención, atención! ¡Vamos! ¡Estás empezando a cabrear! ¡Atención, detecto, Dani! ¡Tenemos que alcanzar esa nave antes de que despegue! ¡Se acaba con esos Titanes! ¡Vamos, piloto! ¡Venga! ¡Graves daños al piloto, Thor! ¡Bien lo abatiste, piloto! ¡Sigue adelante! ¡Núcleo de rafag! ¡Atención, atención! ¡Daños excesivos! ¡Atención, atención! ¡Núcleo de rafag activado! ¡Cuidado, más compañía! ¡Sígueme! ¡Hay un ascensor más adelante! ¡Vamos, piloto! ¡Sígueme! ¡Vamos allá! ¡Prepárate, piloto! ¡Arriba! ¡Eso era lo fácil! ¡Lo estás haciendo muy bien, Cooper! ¡Me parece que te has ganado la certificación de piloto! ¡Terminemos y volvamos a casa! ¡Ahí está! ¡Aún estamos a tiempo de interceptar el arca! ¡Venga, vamos! ¡Llegan enemigos! ¡Vamos allá! ¡Está en la icu madre! ¡Vamos allá! ¡Atención, defensa, defensa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Atención, detecto damage en el armazón. Salud, no te mueras tampoco. Atención, detecto damage en el armazón. Muy bien, miliciano. ¡Oh, my God! Comprobaciones, finales de lanzamiento, todo en orden. ¡Estén pegando! ¡Tenemos que alcanzar esta nave! ¡Que no escapen! ¡Vamos, piloto! ¡No tenemos alternativas! ¡Tenemos que escapar esta nave! ¡Bien, mirada! ¡Nada de enemigos! ¡Bien, mirada! ¡Nada de enemigos! ¡Necesito batería de repuesto! ¡Escapan! ¡No dejes que se escapen! ¡Sube a esa rampa! ¡No dejes que se escapen! ¡Sube a esa rampa! ¡No dejes que se escapen! ¡No dejes que se escapen! ¡No dejes que se escapen! ¡No! Hasta luego. ¡Subid a una nave! ¡Los seguiremos! Aquí la comandante Briggs. Hay que recuperar el arca. IMC la lleva al arma plegadora en la Draconix. ¡A todas las naves! ¡Velocidad de flanqueo! ¡Atacad rápido y acabad con ello! ¡Aquí Briggs, corto! Atribuido 6-4 en camino. ¡Ya vamos! Aquí en Capitán Mial de la Braxta. Serviremos de plataforma de apoyo. ¡Avistado, escuadrón enemigo! ¡Apuntad a los artilleros! ¡Los tenemos! ¡Fuego! ¡Vos dos! ¡Vos dos! ¡Misil disparado! ¡Impacto uno! ¡Impacto dos! ¡Sí, dos disparos! ¡Llevado impacto en todas las unidades! ¡Llegamos en un transporte! ¡Sobrepásala! ¡Tenemos que atrapar a la Draconix! ¡Blanco no ha identificado las 11 puntos! ¡¿Qué coño es eso! ¡Aberto ¡Giro de derecha! ¡Giro de derecha! ¡Planque! 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 ¡Planque ha derribado! ¡A nuestra 6! ¡Más raro! ¡No! ¡In Likewise! V/. ¡Visual despejado! ¡Branco fijado! ¡Sube! ¡Ven! ¡Detengo, chicos! ¡Sujétate! ¡Marquez, qué detalle haber venido! ¡Ay, de qué! ¡Clave de combate, basta a las 10 en punto, protegiendo a la Draconis! ¡No podemos pasar! ¡Cooper, necesito un piloto en la malta para asegurar la cubierta ya! ¡Comandante Briggs, aquí Black Bear 64! ¡Podemos llevarlo allí! ¡Vete, necesitamos un lanzamiento manual! ¡Recibido, 64! ¡Puedes hacerlo, Cooper! ¡Vamos allá! ¡Cooper, prepárate! ¡Súbete a mi mano y te arrojaré al Black Bear 64! Justo como antes No exactamente Hay significativamente más variables en un lanzamiento entre dos plataformas móviles ¡Bienvenido al 64, Cooper! Escucha, Cooper, no podemos llevarte directamente al puente Los cañones nos aniquilarían Te dejamos en la popa y tendrás que avanzar por tu cuenta ¡Contacto a la izquierda! Cooper, te acercaré todo lo posible sin chocar Calculo bien tu salto ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Buen salto! ¡Vamos! ¡Vamos desde aquí, Cooper! ¡Vamos! 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 ¡Tipo en nuestra escalera! Están al doblar la esquina ¡Cuidado a la izquierda! ¡Activad los obstinadores! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Aquí 5-4! ¡Ataquando al enemigo! ¡Aquí la Braxton! Entre los cañones de la Malta y ese titán volador ¡Nos están destrozando! ¡Nos ocupamos! ¡Aguantad! Cooper va hacia la batería de cañones de la Malta ¡No sé si eso será suficiente! ¡Date prisa, Cooper! Propulsor de salto perforado ¡Abandonad la nave! ¡Hemos perdido a la Braxton! ¡Mantén el rumbo! ¡Contacto! ¡Enemigo en la plataforma del cañón! ¡No! Creo que eran todos ¡No veo enemigos! ¡Espera, Cooper! ¡6-4 va a subir a bordo! ¡Aún hay cañones antiaéreos activos en la cubierta de la Malta! ¡Tenemos que inutilizarlos antes de poder acercarnos! ¡Allá vamos! ¡Bien, Cooper! ¡Buen fuego de cobertura! ¡Descubrimos! Comandante, también necesitaremos tu ayuda ¡Recibido, Ver! Voy hacia allí El puente está al otro lado de aquel alcalde ¿Alguna idea? Aquí, Briggs ¿Qué necesitas que haga? ¡Cerrar la puerta y asegurarla! No estará pensando No, no, un segundo ¡Sígueme! Adoro este trabajo Bueno, nunca te aburres ¡Tú mueve el culo, Davis! Los tenemos ¡Nos tenemos detrás! ¡Código rojo! ¡No, no, no, nada! ¡Ayuda! ¡Despejada! ¡Ahí está el puente! ¡Sígueme! ¡Vamos, Cooper! ¡Adelante! ¡No disparéis! ¡Es a prueba de balas! ¡Romperemos el cristal! ¡En posición! ¡El de las escaleras! ¡Tango en entresuelo! ¡Cargas huecas listas! Cooper, mira cómo se las gasta 6-4 ¡Piloto, Cooper! ¿Preparado? ¡Preparado! ¡Entrando, entrando! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Así se hace! ¡Cuatro, amigos! ¡Es menor! ¡A A, vete a Cooper. De acuerdo, voy. Aguanta, hombre de hojalata. Atención, eliminad a los enemigos y reuníos en la Draconic. ¡Es la hora! Aquí tienes tu titán, Cooper. Se acabó de hacer de canguro. Listo para pilotaje manual. Cooper, te cubriremos desde atrás. Toma la cubierta y alcanza a la Draconic. Tú, Viper en la zona. Aquí acaba tu viaje, piloto. En aire mando yo. No huirás, no escaparás. Presa, atacando blanco. Este es tu último viaje. Bien, se va a hacer. Daños excesivos. Atención, atención. ¡Atención! Tengo que volar un poco más rápido. Cuida, depende de él. No, 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 no. Duque, no, no. No, 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 no. Blanco, 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 blanco. Vox 10. Atención, detecto la cosa que se va a apaginar. No, 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 no. Atención, acúmelo, acúmelo. Listo para lanzamiento. Se recomienda desembarcar. Corriendo para resistencia del aire. Calculando. He perdido la escotilla. Necesito cobertura. Cooper, apunta a la cabina. P.T., ¿cuál es el plan? Hay que continuar la misión. Esta nave pierde altitud rápidamente. Depende de nosotros, Cooper. Aquí abajo. Abandonan la nave. Diríjanse con calma a la cápsula. ¡Cuidado! ¡Ahí hay un titán! ¡Ya perdonemos el momento! ¡Ya perdonemos el momento! La unidad de contención del arte está cerca. Unidad de contención demasiado grande para transporte. Habrá que improvisar. No puedo alcanzar el arca, Cooper. Necesito que ni ayudes. Abandonen la nave. Altitud extendiendo 6.000 metros. Rápido, tenemos que bajar de la nave. Se nos acaba el tiempo. Por aquí, Cooper. ¡Saca el arca de aquí! Negativo, estamos atrapados. ¿Qué estás haciendo? Protocolo 3. No perderé otro piloto. ¡Atención, Impacto! Blisk, tus problemas no son asunto mío. En cuanto entregues el arca, como estipula tu contrato, recibirás el pago de IMC. Tú encárgate de mi dinero. Yo te conseguiré tu juguetito, maldito pesado. ¡Eh, titán! Abre la escotilla y dame lo que quiero. Orden de voz, no reconocida. Deja que le arranque esa arca. Es peligroso. El arca es inestable. Mira, héroe. Tienes algo mío. Y lo quiero ya. Vamos, dile al titán que abra eso. Vete. Abre la escotilla. Cuando este tipo esté muerto. Aún quieres hacerte el héroe, ¿no? Me juego mucha pasta en este contrato, amigo. Dile a tu titán que abra la escotilla. O te pegaré un tiro en la cabeza. Piloto en peligro. Sistemas oculares precarios. Incapaz de ver al piloto. ¡Levantadlo! ¿Lo ves ahora? Justo aquí. Aquí, ¿sí? ¿Lo ves ahora? Funciones comprometidas. Graves daños de impacto. Me da igual lo destrozado que estés. Sé que en el fondo. Ahí dentro. Muy dentro. Sigues operativo. Obedece. O le volaré la cabeza a tu piloto. Aún reconoces los números, ¿no? Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. ¿Ves? La que no ha sido tan difícil. Ese es el problema de los equipos. Si no ganan juntos, mueren juntos. ¡Vamos! ¡Acabámosle! ¡Vamos! 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 Buen intento. Despídete. ¡Venga! ¡Saca el arca de ahí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Saca el arca de ahí! 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 Y así, toma el kit, señor. Te ayudará a poder sobrevivir. Te ayudará a poder sobrevivir. ¡Gracias! 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 ¡Aquí la comandante Sara Briggs! Si me recibes, vea el puente un kilómetro al norte de tu posición. Tenemos una oportunidad de cambiar la situación y eres tú. Nos dirigimos hacia el arma plegadora. Vamos allá, no hemos terminado. ¡Aquí la comandante Sara Briggs! ¡Gracias! ¡Ahí se lo hacía! ¡Ay, ah, ah! Ahí el ninja, right! ¡Dies, pero ataque! ¡Dies, pero... ¡Pasa en la dirección correcta! ¡Sigue avanzando! Las defensas antiaéreas son extremadamente densas. Nos está costando desplegar tropas si no se acaban las opciones. Solo nos queda un último vanguard. Extraeré el núcleo de datos y prepararé su despliegue. ¡Suscríbete al canal! 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 Núcleo, guía desconectado. Sin señal de la Stockton. Informe de situación ahora. Aquí, Capitán Landeguer de la Rattlet. La Stockton recibió una narada. ¡Está cayendo! Comandante Briggs, aquí Gates. Del 6-4. ¿Llegamos tarde? Justo a tiempo, Gates. ¿Cuánta munición nos queda en la manta? Para dar y tomar. Tranquilo, Cooper. Nosotros te cubrimos. Sistema de apuntado activo. Listo para disparar. Se ha visto algo. Quita el enemigo. ¡Disparando! ¡Cuidado! Quita el enemigo. ¡Fuego! No vas a ganar el flanco. ¡Fuego! ¡Disparando! No voy a cuidar enemigo a la ciudad. ¡Aquíble o guía activado! ¡Disparando! ¡Cuidado! ¿A eso lo llamas disparar? ¿Eres nuevo? ¡No! ¡Aquíble o guía desconectado! ¡Aquíble o guía desconectado! ¡Cuidado! ¡Cupriremos la espalda! ¡A partir de ahora todo depende de ti! ¡Cupen! ¡Detectamos a Sloan Diabris! ¡Justo delante! ¡Sigue avanzando! Tenemos que evitar que IMC use el arma plegadora cueste lo que cueste. Si fracasamos el planeta miliciano armonía será destruido. ¡Aquíble o guía desconectado! ¡Sigue avanzando! ¡No! Atención personal de IMC. Aquí el general Marvel. Los mercenarios han entregado el arca. Preparad el arma plegadora. Inicializando alimentación preliminar de arma plegadora. Activando respondedores de apuntado. Fijad el blanco. Planeta miliciano armonía. Inicializando sistemas de apuntado. Armonía. Registradas coordenadas 264.588. Aquí tienes el dinero, Blisk. Y ahora vete. Mis tropas se ocuparán del resto. Por fin hacen algo. Creo que este piloto miliciano quiere ser un héroe. Todo tuyo. Recoge los restos. ¿Quién ha dicho nada de restos? Lo haré gratis. ¿Quieres saber qué veo cuando te miro? Dinero. A ver cómo escapas de este núcleo, Blisk. Detención. No voy a dejar que me destruya un piloto. No voy a dejar que me destruya un piloto. el retroceso de listor a su recargado en los sistemas críticos internos intentando restaurar sistemas oculares mi análisis es la única la única opción tiene mucha suerte héroe no voy a matarte no trabajo gratis pero no dejaré que me mates héroe te lo has ganado es que ese titán clase vanguard sigue ahí no me importa a marder debería haber estado en mi contrato tengo que visitar a más clientes es que estás haciendo mi análisis indicó la única opción de lanzamiento la opción es un lanzamiento lanzamiento la única opción los necesito tu ayuda mis sistemas de auto navegación está desconectados llévame a ese inyector y tenemos que hacer esto juntos Los equipos en tierra no llegarán a tiempo Tenéis que encontrar la forma de destruir el arma plegadora desde dentro No hay otra opción Comandante Briggs, creo que tengo una solución Si se expone, mi núcleo reactor podría desestralizar el arca en el centro del arma plegadora ¿Qué estás diciendo? Podrás volarla, enviando condenadas para encuentro con transporte Recibido, allí estaremos, pero no sé cómo vais a conseguirlo Confía en mí, he hecho los cálculos Eso espero de verdad, vamos hacia allí, suerte a los dos, aquí Briggs, corto No te preocupes, Bete, no te dejaré Entendido, piloto Protocono 3, proteger al piloto Bete, ¿qué estás haciendo? Confía en mí Bete Uper, perdimos a Bete, casi hemos llegado Uper, te marco las coordenadas en el HUD El punto de evacuación puede estar en el aire, no tenemos donde aterrizar ahí abajo Y si voy a tener que pasar por toda esta mierda, más te vale estar allí a la hora, chicos Vamos, piloto Rastreándote, adelante Vamos, ya casi has llegado, rápido Súper, salta ahora Tengo visual Vamos, piloto Parker, sácanos de aquí Agárrate Piloto Piloto Cooper Mucha gente te debe la vida Y a Bete Parker, pon rumbo a Armonía Llévanos a casa Eso está hecho Novena flota, aquí el mando de Armonía Nos alegra teneros de vuelta Bienvenidos La destrucción de Tifón salvó el planeta Armonía Para la milicia, este planeta es su cuartel general Pero para muchos millones, este es su hogar La comandante Briggs dice que entraré en los merodeadores y me asignarán un titán nuevo Cuando los técnicos borren los restos de mi conexión neural con Bete No sé qué sentiré cuando me asignen un nuevo tipo El viejo me gustó bastante Buen trabajo en Tifón, chicos Piloto Jack Cooper Fin de transmisión